Así se vea en Chevrolet Spark Feed recalentado. En este vehículo se reventó una manguera haciendo que pierda el refrigerante y su temperatura suba al límite. Agua y aceite se mezclan y como pueden observar ha llegado hasta la admisión. Las bujías también presentan signos del recalentamiento. Se realiza una prueba de estanqueidad para ver el estado de los cilindros y el cabezote. El daño era evidente, toda la presión se escapaba por los demás cilindros. Además que podíamos ver a través del orificio de la bujía como el aguas e encontraba moviéndose por la presión que estábamos ingresando. No había más que desmontar el cabezote y verificar el estado del mismo. Pero nos encontramos con esto en la cabeza del pistón número 4. Además que los cilindros mostraban signos de desgaste, en este caso prematuro, ya que el beisilo no pasaba de 120.000 kilómetros. Igual y se verifica el estado de válvulas en el cabezote y comprobar que no se haya pandeado debido a la temperatura. Muchos de los plásticos del sistema sufrieron quemaduras deformándose, incluyendo el múltiple de admisión, el cual está compuesto en su mayoría de plástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!